Yohannus, o lo que es lo mismo, la noche de San Juan, es un punto fronterizo en el calendario finlandés. Un día extremadamente largo, con el sol de medianoche dominando este mundo desde las alturas celestes. Muchas familias pasan esta fiesta en la región de los lagos, bajo ese sol tan extraño a nosotros como querido por ellos, que ni piensan en poner cortinas para impedir que la casa, sobre todo el dormitorio, esté inundada de luz en plena madrugada. Como si eso fuese un desperdicio o una ofensa en la naturaleza, que ni pueden ni quieren permitirse. Corazón, el escritor Tolvo Pekanen, ya dijo aquello de, el invierno es una certeza, el verano una ilusión. Sea ilusión o no, los finlandeses saben aprovechar este breve respiro entre una temporada fría y la siguiente. Y la llegada del verano supone que la gente se muestre mucho más amable y extrovertida, y haga vida callejera que se prolonga hasta altas horas, de lo que difícilmente podemos llamar noche, cuando el sol parece que se niega a retirarse tras el horizonte, como queriendo resarcir a la tierra y a las gentes de su olvido invernal. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.